El Evangelio que hemos leído, por su importancia, está en los cuatro Evangelios. Está en San Mateo, en el capítulo 21. Hoy hemos leído en San Juan, en el capítulo 3. También está en Marcos 11. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, donde Jesús se dirige al Templo de Jerusalén, que es como el corazón del pueblo judío y el símbolo de su religión. Pero también, hermano, es el lugar donde se ha establecido la corrupción y el afán de dinero y de poder. Algo así como los políticos hoy día, que se han olvidado del servicio que ellos existen para servir. Pero más bien, hoy día hay un afán de enriquecerse, afán de poder, afán de dinero. Y ya nos olvidamos entonces nosotros de servir. Jesús no es un reformador empeñado en restablecer la pureza del Templo. Ese no es Jesús. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que vino para salvarnos. Por eso decimos que la misión de la iglesia es profética, es salvífica, y no es partidista. La misión de la iglesia, y la iglesia no debe perder su misión profética. ¿Cómo miramos hoy día este mundo? ¿Cómo vive Bolivia hoy día? ¿Por qué tantos conflictos entre nuestras autoridades departamentales, nacionales? ¿Qué nos dice el Señor? Hay que abrir los ojos, reflexionar bien, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia hoy? ¿Por qué en La Paz, en Pando, en Cochabamba, también en Oruro, ha habido lluvia en abundancia en este tiempo, y no en Santa Cruz? ¿Por qué no ha llovido como otros años en Santa Cruz? Hay que abrir los ojos, reflexionar bien, ¿qué nos dice el Señor hoy día? Pues hermanos, recordemos nosotros que Jesús es el Cordero de Dios, manso y humilde, que busca a la oveja perdida, etc., lleno de misericordia, lleno de amor. ¿Y por qué la actitud de hoy día frente al templo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesús se muestra de una manera diferente? Porque ahí en el templo habían tres poderes. En primer lugar, estaba el poder económico, estaba el poder político y el poder religioso. No es verdad, el poder económico, porque ahí se hacía comercio y se hacía comercio y comercio. Entonces, es una de las razones por qué Jesús reacciona de esa manera. Pero también está el poder político, donde ahí se deliberaba, el Sanedrín se reunía para hacer sus deliberaciones. La iglesia nunca ha estado exenta de la tentación de la política. Muchos sacerdotes han abandonado el ministerio catequista y se han ido con la política, se han ido con el gobierno y desde allá empiezan a echarle piedra a la iglesia, donde ellos mismos se formaron en muchas cosas, se han hecho políticos y se convirtieron en unos comecatólicos, incluso a perseguir la Santa Madre Iglesia. Es una tentación que la tenemos todos de meternos también en la política. Pero también está el poder religioso, porque ahí se hacía comercio, se comercializaba. Hoy día, hermanos, uno mira que hay también una leve tentación de lo que decimos muchas veces el apostolado de favor o la evangelización de favores. Usted me hace un favor y ya yo me debo a usted. Me hace otro favor y eso se llama la pastoral de favores. Y no podemos caer en eso, para nada. Recordemos nosotros que Jesús dijo en un momento, yo los llamo amigos, pero nosotros somos hermanos, porque el amigo yo lo elijo, yo lo busco, mientras que al hermano yo no lo busco a mi hermano. Ese hermano viene de mi padre y de mi madre. Jesús se hace amigo de ellos porque los conocía muy bien. No es verdad. Nosotros no podemos caer, hermanos, en esa tentación de pastoral de favores. Usted me hace un favor y yo estoy ahí a la hora que usted me necesite. Me hace otro favor y yo acudo a ello y voy dejando y dejando y dejando las otras personas que también tienen o mayor necesidad que aquellas. Les hemos dicho muchas veces que recuerdan ustedes en el libro del Padre Rainero Canta la Mesa, cuando él dice que si Jesús también en el Evangelio de San Lucas, que si una oveja se extravía, hay que ir, dejar las 99, ir en busca de esa ovejita perdida. Hoy día dice el Padre Rainero que ese texto se ha invertido porque ahora ya no es una la que se ha extraviado. Son 99 que están extraviadas y lo peor que nos puede ocurrir a nosotros es quedarnos con esa ovejita todo el tiempo y las 99 perdidas. No es verdad. Muchas veces caemos en esa actitud que no es evangélico, que más bien posterga el crecimiento de la comunidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Hay que orar, hay que orar, con la Biblia en la mano y saberla manejar Hay que orar, hay que orar, con la Biblia en la mano y saberla manejar Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Muy bien, pueden sentarse, ya terminamos Pero hay algo más hermanos, que nos llama la atención sobre la actitud de Jesús Por qué se comporta de esa manera, hay algo más profundo todavía Es que estos señores, o estos poderes que están ahí en el templo Ellos escogían las víctimas más gordas, las ovejas más gordas Y ellos se la agarraban para ello y dejaban las ovejas más flacas La ofrenda menos importante, porque ellos se agarraban las mejores ofrendas Para ofrecer al Señor Recuerdan ustedes hermanos, que la ofrenda que presenta María Cuando va al templo con José, al niño a presentarlo al templo ¿Cuál era la ofrenda que presenta? Un par de pichones o dos tórtolas Eso delata la humildad, la sencillez que era la familia de Nazaret Porque esa era la ofrenda de los pobres Mientras que los otros se agarraban las mejores víctimas Y se la ofrecían ellos, se la agarraban ellos Y entonces dejaban lo peor para la gente o para la chusma Como decimos nosotros Por eso la reacción de Jesús Por eso es que reacciona de esa manera Y se escandalizan de verlo a Jesús Hay algo más todavía y con eso terminamos Es que Jesús purifica el templo Y termina con el comercio sagrado Una religión externa y fácil Que no toca el corazón Jesús es el nuevo templo de Dios Jesús restaura el auténtico culto de Dios Esta mañana el padre Edwin citaba al evangelio de San Juan En el capítulo 4 Ese diálogo de Jesús con la samaritana Que Dios es espíritu Y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad Y ya no importa tanto El templo de piedras, etcétera, etcétera Y Jesús profetiza eso Por eso ellos se molestan Porque no entendían tan bien Lo que Jesús estaba haciendo Que Jesús es el nuevo El nuevo templo de Dios El nuevo templo espiritual Se construye sobre Cristo Muerto y resucitado Hermanos, para todos nosotros Debemos dejar de presentar Nuestras ofrendas que muchas veces son inútiles Que no producen nada No puedo soportar El delito y la solemnidad ¿Verdad? Si su dinero Viene marchado del narcotráfico Deje ese dinero Y véngase a Jesucristo Si las personas Si nosotros estamos tan mal Debemos dejar de presentar Nuestras ofrendas Y volvernos a Jesucristo Al que merece toda alabanza El nuevo templo Es el mismo Jesucristo A quien tenemos que adorar ¿Verdad?